Invitando a despertar, un día lleno de alegría comenzará. En las flores brilla aún el rocío matinal, como estrellitas perezosas, que se quieren quedar. Pero con tus rayos, te la llevarás. En las flores brilla aún el rocío matinal, como estrellitas perezosas, que se quieren quedar. Pero con tus rayos, te la llevarás. ¡Oh, hola! ¡Ay! ¡Oh, me asustaste! Yo no quise asustarte. Perdóname, preciosa. Me llamaste preciosa. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo... yo no sé tu nombre. Yo te dije preciosa porque... porque... Ya te entiendo. Todos me llaman preciosa. Y además, ese es mi nombre. ¿De veras? De veras. Yo soy preciosa, la hija del caballo del rey. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy Ico. Y es un honor conocerte. ¡Oh! Ico, ¿qué haces? Toma. Para ti. Ico, estas flores son del jardín del rey. Y está prohibido tocarlas. Si el duque negro descubre lo que has hecho, es capaz de cualquier cosa. Hasta de hacerte matar. ¿El duque negro? También tú le tienes miedo al duque negro, preciosa. ¿Por qué? Conmigo no fue tan malo. Dijo que puedo servirle para algo. Y yo tengo esperanzas de que me haya elegido para entrenarme para caballo del rey. Basta, Ico. No sigas. No sabes lo que dices. Escúchame, preciosa. Pero si el duque negro... Dijo, te pedí que no sigas. Calla, por favor. ¡Preciosa! 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 ¿Dónde se habrás metido? ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Vuelve, por favor! ¡Preciosa! 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 ¿Eh? ¡Tú! ¡Otra vez tú! Yo... ¡Yo! ¡Yo! Sí, señor! ¡Sonido! ¿Qué haces aquí? Se puede saber con qué permiso te has atrevido a meterte en las habitaciones privadas del rey. ¿Yo? Yo... ¡Habla! ¡Responde! Es que... pre... preciosa. Ella salió corriendo y yo... ¡Ajá! ¡Eh! ¡Con qué preciosa, ¿no? Así que el simple y plebeyo campesino anda corriendo nada menos que tras la yeguita más fina de palacio. ¿Eh? ¡Preciosa tan fina! ¡Claro! ¡Si es la hija de Arnoldo! ¡El caballo blanco de su majestad! ¡Nadie puede aspirar a ser su amigo si no está capacitado para llegar algún día a suceder al caballo del rey! ¡Y tú! Yo... yo no deseo otra cosa, señor. Para eso viene a este castillo. ¿Estás seguro de lo que dices? Segurísimo, señor. Estoy dispuesto a someterme a las más duras pruebas, a soportar sin quejas el entrenamiento, obedecer a todo lo que me manden sin protestar por nada, a... ¡Sóficient! ¡Sóficient! ¡Sóficient!